Música Música Aquí formamos integralmente hombres y mujeres capaces de asumir la lucha contra la injusticia y la impunidad. Música Su desafío, descubrir la verdad oculta que existe detrás de cada escena, detrás de cada acto, detrás de cada acción. Música Estos seres están comprometidos con la construcción de país bajo los valores de la justicia y el respeto, apoyados con la mayor tecnología y adelantos científicos para la lucha contra el crimen y el terrorismo. Música Capacitados con todas las técnicas en ciencias forenses y de investigación, estos jóvenes responden al reto de apoyar al sistema judicial con bases teóricas y prácticas, fundamentadas en la ciencia y el libre pensamiento. Música Música Aquí, nuestros héroes somos nosotros mismos. Explotamos nuestra vocación de servicio y nos preparamos para descubrir la verdad más allá de cualquier circunstancia. Asume el reto, estudia investigación criminal en la Universidad de Medellín y empieza a descubrir tu futuro. Música 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 Música